Desde Alternativa San Calvina, desde el equipo de Alternativa San Calvina, además del compromiso que por ahí tenemos con las instituciones y la ciudadanía en general, venimos trabajando en la agenda con temas que están relacionados con solidaridad y lo social, donde vemos que en algunos sectores por ahí carecen de estas asistencias y que muchas veces, a veces son relegadas. Entonces, una de las acciones que estamos trabajando, que propusimos desde el equipo de trabajo, es hacerla el Mes de la Niñez, que es el Día del Niño, festejar el Día del Niño, con la campaña del Mes de la Niñez, en el cual convocamos a todos los ciudadanos, a todos los sancarlinos, para que en forma puedan donar algunos juguetes nuevos, usados, libros infantiles que puedan ser nuevos, usados, que estén en buen estado, hasta bolosinas también, cosa de poder nosotros después brindarles a ciertos sectores que por ahí tienen alguna particularidad de vulnerabilidad y poder ayudarlos y festejar. Utilizar este día para que sea su día especial y puedan brindar alegría a los más chicos. O sea, la idea de esta campaña. ¿Hasta cuándo se va a salir? La campaña... Sí, bueno, buen día. Ante todo, la campaña empezó el 1 de agosto y se va a extender hasta el día 23 de agosto. Hay varios lugares o domicilios en donde se están haciendo las recepciones de las donaciones, que te las voy a leer, son Calle Moreno a 345, Almatín en San Martín al 240, Islas Malvinas 795, Pasaje Juan Manuel de Rosas 645, Belgrano 1214, Comercio de Tito Pesca, Belgrano 929, Saavedra 2491, Lisandro de la Torre 251 y Rivadavia al 2290. Si bien, también por ahí algo que me sorprendió de esta campaña de juguetes que estamos haciendo, que hubo gente, por ejemplo, que se acercó a la clínica, a atenderse y jubilados míos que han ido a la atención con libros o con juguetes de nietos, que, bueno, escucharon o vieron las propagandas que se estaba haciendo desde el Partido Internacional de San Calvino y que harían colaborar con la campaña. Hasta el momento lo acabas de mencionar, pero preguntarte la colaboración y la aceptación de la gente en esta campaña ha sido la esperada y, o en estos días, esperan que aún más gente se sume y acompañe con la cantidad de juguetes necesarios. Sí, bueno, obviamente creo que tenemos buena aceptación. Por ahí, como te decía, la gente, vemos que está colaborando. Incluso a los domicilios particulares están llevando bolsa con juguetes, libros de cuentos, libros para leer. Y, bueno, la verdad que esperamos que siga con este éxito y después, bueno, ver la distribución que le vamos a dar a todo lo que se junte. ¿Tienen pensado ya cómo va a ser la distribución? Y dentro de la Alternativa San Calvino hay dos puntos de vista distintos. Uno por ahí que, obviamente, eso lo vamos a ver ahí el último domingo, o sobre la fecha del último domingo de agosto. Por ahí una parte del equipo que quiere, por ahí directamente, llevar a Cáritas y o Casati de Madrid, y que ellos se encarguen de la distribución. Y algunos por ahí que pensamos, por ahí ir a dos lugares, que es el barrio Oeste y el barrio Guadalupe, y hacer la distribución desde el equipo de Alternativa San Calvino de los juguetes. Pero, bueno, eso se verá qué decisión se tomó. Por ahí, como todos nosotros, como todo, los temas que se tratan con distintos puntos de vista, y, bueno, se llega a un consenso y después se toman las determinaciones. También en cuchero a lo que se recolecte. Por ahí hay, sabemos que cuando están estas campañas la gente es solidaria, a lo mejor se juntan muchas cosas y hay, digamos, para repartir, digamos, en ambos lugares. Claro, va a depender mucho también de lo que nos encontremos, de la cantidad de juguetes o de donaciones que nos encontremos, porque si tomamos la decisión de salir a repartir, la idea es que cada niño que se acerque se lleve algo a su tarde. Entonces, por ahí sí vemos que la cantidad no va a alcanzar, no queremos... La idea es regalar sonrisas y no caras tristes. Entonces, todo va a depender de la cantidad de cosas con las que nos encontremos y recalcar también, escuchaba a mis compañeros, que se está pidiendo donación de juguetes, cuentos, hasta bolsinas, todo en buen estado. Lo cual no significa que si hay algo que haya que arreglar, algún peluche que haya que reparar, a cada domicilio, a cada punto donde se juntan, las personas que estamos a cargo de eso, lo vamos a arreglar, lo vamos a reparar, lo vamos a poner en condiciones para que sea un juguete digno de entregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!